Se presentan el sorteo Loto. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un sorteo más de Loto Te Cambia la Vida. Es un placer saludarles Daniela en compañía de Malubi. Hoy jueves 24 de agosto del 2017 cuando son las 9 de la noche en punto. Hola jugadores, que alegría saludarles. Les tenemos una excelente noticia. Y es que anoche no hubo ganador de nuestro super premio, por lo que sigue aumentando y ahora están en juego nada más y nada menos que 21 millones de lempiras con la jugada doble. Vive tus sueños con nuestro super premio. Mis queridos jugadores, es un placer saludarles Gabriela y me encuentro en compañía de los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Y comenzamos la diversión de esta noche con premiados. Jugadores, llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Les recuerdo que con premiados Mix puedes invertir desde 5 hasta 500 lempiras porque dos números son mejor que uno. ¿Conocemos el primer número ganador, su primer dígito? Es el 7, segundo dígito. 0, primer número premiado, 70. Segundo número ganador, su primer dígito. Es el 8, segundo dígito. 3, segundo número premiado, 83. Repito, los dos números premiados en esta noche son 70 y 83. ¡Felicidades! Ha llegado el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3, la cual consiste en invertir 20 lempiras y si ustedes aciertan los tres números seleccionados en esta noche, ganarán un millón de lempiras. Pega 3, pega y gana. Conozcamos el primer número seleccionado para esta noche y este es el 0, 9. Segundo número, suerte, es el 52. Tercer y último número favorecido es el 12. Con gusto, repito, los tres números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3 en esta noche son el 0, 9, 52 y 12. ¡Muchas felicidades! Mis queridos jugadores, quiero invitarlos a participar en la promoción Billetudo todo el año, la cual todos los días busca un feliz ganador de 10 mil lempiras mensuales por un año. Por la compra de 40 lempiras en la diaria, diaria más uno o próxima, si te sale un cupón ya estás participando. Y como pueden observar, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada una selecciona un dígito y al unirlos formará el número ganador. Así que preparen su boletito y les deseo muchísima suerte a todos ustedes. Y el primer dígito para esta linda noche es... Atentos... 5. Segundo dígito... Es el 0. Número ganador para la diaria es el número 50 con su símbolo de sueños Luna Nueva. En el cuadro del cuerpo está representado por el bíceps. Otros números que le relacionan son 80 y 30. Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más uno. Y este es el 6. Repito, el número ganador para la diaria es el número 50 con su símbolo de sueños Luna Nueva. Y para la jugada diaria más uno es el 50 más 6. Muchas felicidades. Y para nuestros billetudos el número favorecido son los 3 dígitos de diaria y diaria más uno. Por lo tanto, el cupón ganador de este día es el número 506. Muchas felicidades. Bueno, mis queridos jugadores, me despido invitándoles a todos ustedes a que adquieran su boletito de la jugada doble de nuestro superpremio. Por tan solo 20 lempiras, ustedes podrán ganar 21 millones de lempiras. Superpremio, vive tus sueños. Recuerda que el loto con sus juegos te cambia la vida. Las esferitas de la esperanza.